Seguimos con la explicación del uso que tenemos del HTTP Client y ahora lo que vamos a ver es un ejemplo un poquito más elaborado, más parecido a lo que nosotros tenemos colocado dentro de la presentación. Vamos a ver un poquito lo que sería el apartado del código y vamos viendo. En este caso yo lo que he hecho ha sido crear directamente un servicio, que es el que veis aquí, servicio pactómetro, donde veis que aquí es donde estoy haciendo lo que sería el apartado de la llamada. Entonces veis que efectivamente esto sería este pactómetro servicio, que como siempre tiene el inyectable, el HTTP Client, el Cachero y el Observable y lo que sería la importación de los partidos como tal. Tiene simplemente el inyectable como siempre y ya está. Como siempre lo hemos metido dentro del app Modules, aquí dentro de los providers para luego poder utilizarlo o ver si tenemos que exportarlo o lo que sea. Lo tenemos por aquí definido directamente. Entonces una vez que ya lo tenemos ya definido, lo que vamos a intentar hacer en este caso es hacer un ejemplo ligeramente más complejo y he creado este componente que veis aquí, que sería este pactómetro subscribe component, para que veáis un poquito mejor cómo se pueden llegar a manejar lo que serían los datos y la información. Entonces veis que en este caso lo que vengo a hacer es, simplemente lo que hago es hacer la importación del pactómetro service, como estáis viendo aquí tranquilamente, y vamos a manejar dos variables diferentes. La primera variable será el listado visible, que se supone que es el listado que yo voy a enviar a la vista, es el que voy a utilizar para poder recorrerlo, para presentar lo que sería el listado, que como veis directamente sería del tipo partidos array, y veis que lo estoy inicializando a array vacío. ¿Qué sucede a partir de aquí? Pues que si yo me voy a la parte de la plantilla, veis que en este caso, como yo ya estoy pasando directamente un listado en formato de tipo array, pues simplemente no tengo por qué esperar a nada, es decir, es un listado y ya está. Entonces en este caso le he quitado ya lo que es el async directamente. ¿Por qué? Porque lo que quiero hacer es procesar yo la petición por parte del componente, y luego ya simplemente presentar los datos por pantalla y ya está. ¿Cómo hacemos eso? Fijaos, ¿vale? Tengo definida una variable, aquí dentro del código del componente, de lo final listado observable, ¿vale? Que veis que el tipo del dato que se va a manejar sería en este observable de un array de partidos, que es literalmente lo que nos devuelve este getData que estáis viendo directamente por aquí. ¿Qué sucede a partir de este punto? Muy sencillo, ¿vale? Yo a partir de este punto se supone que se estaría intentando realizar la petición y lo que nos faltaría sería el procesado de los datos de esa determinada petición. ¿Cómo hacemos eso? Muy sencillo. Si os dais cuenta, yo lo que hago es me suscribo a ese listado observable, ¿vale? Los observables es un sistema de publicación-suscripción. Se supone que alguien publica los datos y luego yo me puedo suscribir a ese observable para luego poder recoger los datos. ¿Qué es este suscribe? Pues si os dais cuenta, simplemente es un método que tienen todos los observables, al cual yo lo que voy a hacer es que él se supone que me debería de devolver el array de los partidos y yo a partir de aquí se supone que ya podría manejar la información. ¿Qué puedo aprovechar para hacer? Cualquier cosa que se os ocurra. Podría simplemente decir que el listado visible es igual a este data que tengo colocado aquí, o en el ejemplo que habéis visto por aquí, que lo único que intento hacer es a ese listado visible que inicialmente era un array vacío, lo único que le hago es un push de un for each de los datos que a mí se supone que me están devolviendo. Es decir, aquí podría hacer cualquier tipo de procesado de dato que yo pudiera necesitar a partir de ese punto. Simplemente lo que estaría es empujando el valor y colocándolos directamente dentro de la vista. ¿Qué es lo que va a suceder? Pues a cada cambio que yo vaya haciendo directamente por aquí, va a intentar renderizar lo que es la propia vista en sí. Claro, en este caso si os dais cuenta, simplemente lo que voy haciendo es modificando esta variable e intentándola imprimir por pantalla. Pero como lo de imprimir por pantalla ya lo hemos definido directamente dentro de la plantilla con este ng for, pues él simplemente se va a limitar a pintar lo que nosotros le hemos pedido, que es esa variable listado visible. ¿Qué hacemos en este caso? Muy sencillo, simplemente aquí nos devuelven los datos del observable, me suscribo, aquí hago las modificaciones o aquellas cosas que necesito hacer, pero yo sé que en esta variable data tendría que estar el array de partidos que se supone que a nosotros nos han devuelto. Simplemente podría hacer cualquier tipo de modificación y enviar los datos en el formato que nosotros queremos y tal, que en este caso coincide exactamente el mismo tipo de dato, ¿vale? Y simplemente lo estoy haciendo con un for it, simplemente podría hacer un this.listado visible igual a data y sería suficiente. Entonces, estaría correcto de todas maneras. Pero en este caso, si os dais cuenta, estamos haciendo un procesado más lógico y más habitual. Y luego, por otro lado, si os dais cuenta, también hemos separado lo que es el código del pactómetro service para simplemente recoger esa información y utilizarlo como un servicio como tal, ¿vale? En ese servicio lo que hago es importar el HTTP client con todo lo que tenemos definido a partir de ese punto. Entonces, por resumir, si os dais cuenta, hemos cogido todo lo que se supone que tenía que hacer el servicio y hemos creado un servicio que hace uso del HTTP client y hemos hecho que el componente utilice ese servicio muy parecido a como nosotros lo habíamos definido por parte de la presentación y lo que hemos hecho ha sido mejorar el procesado de la información de los datos que nos devuelve ese servicio. Lo que hacemos es utilizar el observable directamente en vez de convertirlo en una promesa. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos es que nos suscribimos a ese valor observable y podemos colocar una función que procese los datos que nos devuelva cuando se terminen de resolver por parte de la petición HTTP que nosotros hemos hecho. ¿Qué hacemos? Declaramos una variable que se pasa directamente a la vista, llamado listado visible o como sea. Inicialmente la colocamos a vacía para que no nos dé ningún error y lo que hacemos luego es simplemente modificar esa variable para que según se vaya modificando vaya presentando directamente los datos. Entonces si os dais cuenta en este caso tal como nosotros lo tenemos definido sería un uso mucho más específico del tema de los servicios a la hora de poder marcar todo aquello que nosotros necesitamos. Con esta parte cerraríamos la unidad correspondiente al uso de los servicios incluido el HTTP client y luego lo que daremos en la siguiente unidad serán temas que tengan que ver con el manejo de los formularios y sus variaciones. Así que nada, muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.